Música No hay que salir a volvando, vamos, había que apretar esto en la banda, apretame bien, apretame bien, apretame bien, apretame Rubén, apretame Rubén, apretame Rubén, que lo hay aquí, tapa la banda, tapa la banda, ya encima, encima, encima Seri, tarde, que bien chaval, vamos Rubén, eso es, aguanta López, aguanta López, venga Rubén, que bueno, venga, vaya, cortadito, Seri, paga el tiré ahí, venga, bien, abajo, encima alto, eso es, chaval, Seri, paga el tiré ahí, venga, 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 encima alto, eso es, chaval, Seri, paga el tiré ahí, voy a, tranquilo, ¡Vamos! ¡Sitio! ¡Va! ¡Sitio! ¡Es tú! ¡Es tú! ¡Muy malo! ¡Sigue Gabriel! ¡Es que recupera! ¡Mimera Alberto! ¡Mimera! ¡Vamos! ¡Vamos Gabriel! ¡Vamos Gabriel! ¡Venga! ¡Viene Alberto! ¡Otra vez Gabriel un poquito! ¡Esto está pasando a la banda! ¡Ya estoy diciendo esto! ¡Este! 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 ¡Eh! ¡Quién va a Barrera! ¡Quién va a Barrera! ¡Ah! ¡Este todo! Gabriel, llega! ¡Quieres llegar! ¡Tienes que llegar ahí al medio! ¡No! ¡Ponte Barrera! ¡No quitaros! ¡No movernos! ¡Abalón! ¡Arriba, arriba, Gabriel! ¡Séctale! ¡Vamos, Gabriel! ¡Pero por qué miramos! López Aquino ¡Moya, no vaya! ¡Moya, no vaya! ¡Moya, donde tienes que ir! ¡Moya, donde tienes que ir! ¡Sedizal! ¡A ver si me ruen! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Toco! ¡Vámonos, Gabriel! ¡Venga! ¡Venga, Gabriel! ¡No, Miguel! ¡Sin miedo a esto! ¡Vete, Pablo! ¡Vete, Pablo! ¡Por orgullo! ¡Esto! ¡Vamos, Barça! ¡Solo! ¡Vete, Pablo! ¡Qué bien esto! ¡Vete, bien! ¡Sigo, Marca! ¡Venga! ¡Marcas! ¡Marcas! ¡Moya, palo! ¡Vamos, Roberto! ¡Arriba! ¡Roberto! ¡No vayas por ahí! ¡Ataquilo! ¡Las marcas! ¡Hablaros en las marcas! ¡Los cambios! ¡No vayas por ahí! ¡Vamos, Sergi! ¡Vamos, Sergi! ¡Vamos, Sergi! ¡Abrete, Eduardo! ¡Sí, regala, regala! ¡Ábrete, Eduardo! ¡Para adelante! ¡Levanta la cabeza! ¡Levanta la cabeza! ¡Sí, abrí! ¡Sí, abrí! ¡Ahí está el otro! ¡Tengo otro! ¡Giro, giro, giro! ¡A eso es! ¡Colocados todos! ¡Aquí lo es, Torbata! ¡No pierdas, Paz, Nacho! ¡Date vueltas, Quique! ¡Quique! ¡A mamá! ¡A mamá, Quique! ¡Chute! ¡Chuta, chuta! ¡Bien, Quique! ¡Vamos, Quique! ¡Vamos, Quique! ¡Vamos a robar a Joel! ¡No mires! ¡No mires, Joel! ¡Esto me da pena, Esto! ¡Sigue, Pablo! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Alberto! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Vamos, Edu! ¡Vamos, Edu! ¡Cabón y la... ¡Vamos, Edu!